Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri. ¿Qué creen? Que estoy súper emocionada porque les quiero presumir lo que me enviaron. Me llevó el estuche que tanto amo de Stilauder. ¿Cómo pronuncias? Mucha gente dice Stilauder, yo digo Stilauder. No sé pronunciar, pero sé usar la marca. ¿Qué tal? Amigos, este estuche me había llegado con un moño bien bonito, espectacular, con la cinta, pues con el nombre de Stilauder. Y se lo quité y dije, lo voy a ver. Pero dije, no, me voy a esperar para verlo con mis amigos, para verlo con mis amigos y estar checando qué viene. Yo ya lo había visto en una tienda departamental, sé lo que trae, pero no lo he checado así, los swatches, no he visto los colores, no me los he aplicado aquí. Entonces, ¿quieren ver qué tantas cosas vienen? Con mucho gusto se los voy a mostrar. Pónganse cómodos porque va a tardar un poquitín el video, pero pues vale la pena. ¿O tienen algo más importante que hacer? ¿Qué no? Bueno. Siempre vienen en una caja, siempre sus neceseres, yo les digo neceser a esto, así le llamo, neceser. Siempre vienen muy padres. Mi hijo Alex cada año me regala el estuche de Stilauder y le dije, este año no me lo regales porque, ¿qué crees? Que me lo enviaron. Así que estoy súper feliz. Esto no se quita, viene aquí un moñito, está padrísimo este neceser. Hay algunos que vienen como tipo bolsa, por cierto me quedé uno que parecía como una bolsa y casi siempre los regalo porque, pues la verdad, ¿para qué quiero tantos? Cada año, les repito a mi hijo Alex, me ha regalado el estuche de Stilauder, ahora se lo ahorró. Y bueno, está padrísimo amigos, aquí trae su adornito con un plastiquito protector. Viene aquí con un plastiquito y en la parte de atrás pues viene su marca, Stilauder. Por la parte de aquí parece que se me hace como un caramelo, así rojo con blanco. En sus rajas del cierre también viene con el plástico protector y también la marca Stilauder. Trae dos por la parte de atrás, pues es sencillito. La parte de aquí me gusta mucho porque viene como, el estuche es en un color como un rojo raro, como un rojo medio rosa o parece como rosa mexicano. Pues es un rojo muy especial amigo. Y estas tiras que ven aquí, estas líneas, son en color como color fuchsia o fucsia, no sé cómo le llamen ustedes. Yo digo fuchsia. Y unas estrellitas como para darle pues un toque sin ahí, alegre y bonito. Y bueno, ahora sí, vamos a lo mero mero. Vamos a abrirlo. Si lo quieren ver amigos, pues aquí está. Chéquense esto. Está maravilloso. Ahorita vamos a ir checando cuántas cosas trae. Siempre viene un instructivo, te dice cómo tienes que conservar las cosas, qué cosas trae y demás. Y también algunas fotos de cómo usar las sombras, el rubor, el lápiz labial y todo eso. Siempre, siempre te vienen aquí algunos tips y bueno, pues todo está en inglés. La caja, no se las mostré, ¿verdad amigos? En un costado dice que trae dos lápices labiales, dos brillos de labios, máscara para pestañas con efecto multicolor, maletín para cosméticos y trae qué ingredientes le agregaron a cada cosa o qué ingredientes contiene cada cosa. Si es el lápiz labial que trae y demás. Y de este lado de la caja, dice suero hidratante, crema facial humectante que ayuda a prevenir múltiples signos de envejecimiento. Es para todo tipo de piel. También viene gramaje. Loción desmaquillante para párpados que es de mis productos favoritos de estilo Ode. Paleta de cosméticos para rostro y paleta de cosméticos para rostro, o sea, porque vienen dos paletas. ¿Qué tal? Así viene, la verdad es que está todo bien acomodado. Si no tienen algo donde colocar todos sus cosméticos, este lo pueden dejar así fijo en algún lugar porque vean, lo zafan y lo pueden tener así encima de su tocador y ya, incluso parado porque no se cae nada. Si es que no tiene, les repito, un contenedor o algún mueble bonito, algo bonito para, para colocar todo. Y si no, pues bueno, pues ya saben cómo lo van a poner. Pero también les quiero comentar, déjenme meterlo aquí. Como está todo muy fijo, me va a costar trabajo estarlo quitando. Chequen, viene bien, bien puesto para que no se muevan y no se vayan a maltratar. Entonces voy a sacar todo y les voy a mostrar los productos de uno en uno. En algunos voy a hacer swatch para que vean, ¿sale? Pues eso es todo lo que trae. Ya lo saqué del estuche porque la verdad sí cuesta un poquito de trabajo. Les repito, viene todo bien colocado para que no se esté moviendo y se puedan romper las cosas, se puedan maltratar, pero es todo esto. Ahora sí, vamos de producto en producto. Vamos a comenzar con este serum. ¿Qué les puedo decir que no se haya dicho ya? Hay miles de videos aquí en YouTube, haciendo reseñas. Incluso yo también les hice una. Para mi gusto, es el mejor serum del mundo. La verdad, es buenísimo, amigos. Vienen en dos presentaciones. Este es en tamaño mini. Este trae 7 mililitros y este más grande trae 30 mililitros. ¿Cómo se aplica? 5 gotitas son suficientes. Se lo ponen en la yema de los dedos. Recuerden que siempre se me cae todo, amigos. No sé por qué. Se dan un pequeño como masajito en la yema de los dedos y se lo empiecen a aplicar en el rostro. Recuerden, siempre es de abajo hacia arriba. Cuando se lo estén aplicando, se esperan un ratito para que penetre y listo. Nada más se usa en las noches porque dicen que si lo usas de día es contraproducente porque te puedes manchar. Pero para mí esto es oro puro, en verdad. Buenísimo. Si es un poquito costoso, recuerden que esta marca es de alta gama, entonces, pues sí son un poquito caros, pero créanme que vale la pena y un gustito de vez en cuando nos podemos dar. O bueno, ahí está un motivo para que digan, quiero que me regalen esto para la Navidad o para mi cumpleaños. ¿Qué les parece? Ahí está. Ahora lo voy a abrir un poquito para mostrarles cómo es la consistencia. Es muy suavecito y la verdad es que da mucha luminosidad al rostro. Me encanta, simplemente me encanta. Y la absorción es súper rápido, no es oleosa, me encanta. Ahí está. Este es el desmaquillante de ojos. También para mí es oro puro. Me encanta. Es uno, así como el serum, este también es uno de mis productos favoritos. Me fascina. No necesitan grandes cantidades. Cuando los productos son buenos, son tan buenos que no necesitan ponerse cantidades industriales. En verdad, con poquito es más que suficiente. Mojan una motita de algodón. Con eso es suficiente para desmaquillar sus ojos. No importa las sombras, por ejemplo, las rosas son el color más difícil de quitar porque traen como mucha pigmentación. Pero esto es de verdad una maravilla. No necesita, le repito, mucho producto. Pero ¿qué creen? Que yo no nada más lo uso para desmaquillar mis ojos. También lo uso para desmaquillar mi rostro y es, les repito, de mis productos favoritos. Incluso en varios videos cuando muestro los productos que ya se me terminaron y que son de mis favoritos, siempre va a salir el serum y también el desmaquillante de ojos. Esta crema me encanta, amigos. Viene en dos presentaciones, la mini y una un poquito más grandecita. Esta trae 15 gramos, esta 7 gramos. La ventaja es que la pueden usar tanto de día como de noche. Es humectante e hidratante. La verdad es que es súper cremosita. Me encanta, amigos. Ustedes saben que mi piel es bastante reseca y esta me ayuda muchísimo pues para que no se me noten tanto las patas de gallo. Les voy a abrir esta pequeñita. ¿Se dan cuenta? Trae muy buen producto, amigos. Chéquense esto. Y en mis manos que están súper maltratadas, se las voy a mostrar. Les repito que no necesitan grandes cantidades. Cuando las cremas son de alta gama, no es necesario. Inmediatamente empiezan a sentir súper suavecito. Cuando me la aplico, dejo de sentir mi cara cartonada. Por eso me consta que es súper, súper recomendable. La máscara de pestañas es buenísima. Les voy a decir cuáles son las ventajas que para mi gusto tienen. En primer lugar, cuando aplico la máscara, las pestañas quedan sedosas, no quedan resecas. No necesito más de dos capas de rímel. Yo la llamo rímel. Mucha gente le llama máscara para pestañas. Pero vean su cepillo. El aplicador es bastante largo. Es bastante grande. Me encanta. Entonces, no batallan tanto porque de una sola pasada cubre todas las pestañas. Es por lo que me encanta esta máscara, amigos. El único inconveniente para las personas que les gusta que sean a prueba de agua, pues no. Esta se quita con agüita. Esta no es a prueba de agua, pero es el tipo de máscara de pestañas que me encanta. Yo no uso de aceite. Tienen dos lápices de labios o dos lápices labiales. Vamos a abrir primero este. Vean, cuidan todos los detalles. No importa que vengan en estuche, siempre, siempre cuidan todos los detalles. No sé si lo estoy poniendo derecho o la letra está chueca, amigos. No tengo idea. Vean qué tono. Es de mis favoritos. A mí no me gustan los tonos tan claritos porque mis labios son tan pálidos que necesito como colorcito. Me encanta. Son cremosos. La ventaja de esta marca es que trae como humectante. Entonces, cuando se pintan los labios o se maquillan los labios, no se les hace el... Yo les llamo código de barras. Ya saben, esta marca, cuando acostumbramos como sorber o los que fumamos o lo que sea, que se marcan mucho las líneas de expresión alrededor de los labios, traen humectante, traen un bálsamo y eso ayuda bastante pues para que no se resequen y no se hagan esas crueles líneas, amigos. Vean este color. Es súper cremosito. Obviamente no son tonos mate. A mí no me gustan los mate. Tampoco es de larga duración. Dura como un lápiz labial, pues normal, ¿va? Y ahora toca el turno del otro. Estos son de que les llaman tono nude. Este no es de mis favoritos, la verdad. No me encanta este color. Este casi siempre se lo regalo a mi hermana la flaquita. Miren, es casi del color de mi uña. ¡Qué chistoso! Pero para las personas que sí les gusta este tipo de tono, este color, chequen. Y lo cremoso además. Pues le toca el turno a los glosses o gloss, como le quieran llamar. Este es más oscuro, obviamente para colocar. Puede ser solito, se lo pueden aplicar solo. Y si va encima del lápiz labial, pues vienen los dos tonos perfectos para los lápices labiales que les mostré hace rato, para que el que es como rojo y para que viene en color nude. Voy a empezar con este que me está diciendo, ábreme, ábreme, por favor. Pero antes les quiero presumir el decorado que tiene. Vean qué bonito el estuche, el envase. No sé cómo le quieran llamar ustedes. Está súper bonito. En dorado. Muy elegante, ¿no? Y bueno, lo vamos a probar. ¡Guau! Chéquense esto. Si no quieres usar el lápiz labial, pues nada más te pones el puro gloss o el puro brillo, o como le quieras llamar. Pero vean qué color tan hermoso. Me encanta. Y ahora es el turno, pues del color como nude. Tienen aquí una opción, si no quieren estarse pintando con el lápiz, el puro brillo es suficiente. Vienen dos paletas de sombras, así que no sé cuál es cuál. Vamos a descubrirlo juntos, amigos. Pero quiero presumirles nuevamente, pues la presentación. La verdad es que se ve muy padre, amigos. Rojo con dorado. Vamos a abrir primero esta. Vean qué tonos tan bonitos. Este es iluminador. Quiero empezar por este porque tengo curiosidad. Chéquense esto. Increíble. Es un tono bastante sutil. Es que sí he visto muchos iluminadores que cuando nos estamos, lo estamos aplicando, aparentemente no parece que es tanto, pero sí se nota cañón. Y este es muy sutil, muy natural, muy bonito, la verdad. Ahora vámonos con las sombras. A mí me late esta. A ver, vamos a probar varias. Luego soy muy coda cuando hago swatches. Digo, ay, no, es que se me van a terminar. A ver cuál. Este chiquito y este. Voy a empezar con estos. Ahora vamos a checar qué tal quedan. Ahí está. Uno, dos, wow, tres y cuatro. Vámonos con los últimos cuatro. Ahí está. Uno. Lástima que la cámara no hace justicia. No tienen idea en vivo y a todo color cómo están de hermoso los tonos. Esta es la otra paleta. Ay, me da mucho coraje que no se alcanza a ver a través del teléfono los tonos. No sé por qué. Les repito, en persona pigmenta perfecto, pero no sé por qué a cuadro no se nota tanto y eso me frustra. Me encantaría que estuvieran aquí conmigo para que vieran que efectivamente los tonos están divinos. Pero bueno, estoy haciendo mi mayor esfuerzo. La luz no me ayuda mucho. No sé si tenga que ver el tipo de piel, la luz. Voy a tratar de hacerlo aquí, a ver si se nota mejor. Voy a empezar con el primero y luego el segundo como un azul medio grisáceo. Este es un tono como café, como tirándole a gris clarito y este es medio verdesón. Y ya nada más quiero hacer este de morado porque el video ya es muy largo. Este tono moradito, miren. Este de aquí. Me llama la atención cómo se ve en la piel. Es un tono morado. Entonces, bueno, en mi mano no se alcanza a notar muy bien, pero aquí sí, ¿verdad? Díganme que sí, por favor. Ahora me voy a mi brazo. En cámara seguramente lo van a ver medio café, pero es color como uva, más o menos. Chicos, pues, ¿qué les parecen estos productos? ¿Verdad que están padrísimos? La verdad es que vale la pena. ¿Cuánto cuesta el estuche? El estuche está en $2,900 pesos mexicanos. Y lo pueden conseguir en cualquier tienda departamental. Todas las tiendas departamentales los tienen. Y vale la pena, les voy a decir por qué. Simplemente por el puro serum. El puro serum creo que está más o menos como en $2,300, $2,400 pesos este solito. Y vean todas las cosas que trae. En verdad, yo estoy fascinada. Muchas gracias, Estilo Ode por estos productos tan maravillosos. Y también, amigos, muchas gracias a ustedes por estar aquí conmigo, por siempre ver todos mis videos. Espero que este video les sea de utilidad, que les guste tanto como a mí. Y bueno, pues, hasta aquí ha llegado el videín. Si les ha gustado, ¿qué les parece? Si me regalan un like. Si les gusta el contenido de mi canal, es bien fácil. Se suscriben y le pican esa campanita para que YouTube les esté notificando cada vez que suba un videín. A mis nuevos suscriptores, infinitas gracias por estar aquí y ser parte de mi familia YouTube. Y espero que no te vayas. Y a mis suscriptores fieles, aquí me edito amigos. Y es para siempre. Les mando millones de besitos bien tronados, llenos de amor en el cielo, aquí en la tierra. Y hasta la próxima. Bye.